que tal gente cita de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal chicos y vamos a reaccionar a muchos más locos del tenkai chi 3 let's go tenemos a goku por cierto tendréis el vídeo descripción goku y el la locomotora esta me suena pero chicos no sé quién es no sé quién es va de fusión más rara no vamos a ir adelantando un poco a poco no vamos a estar así a ver dura 11 minutos o sea no es un vídeo muy largo pero tampoco quiero haceros aquí de jota brutal no madre mía que roto que está tú sabéis que le pondría yo le pondría como un set de hit o sea salto en el tiempo que pelea así metas y brutal tío el hit estaría roti más roto todavía madre mía supernova mira qué brutal cuáster rayo mc-queen que locura tío What the fuck, tío Se cheta, ¿no? Sí, sí, le queda perfectamente Buah ¿En serio, tío? Qué loco, tío Sí que le pusieron empeño Número 3 Este está bien loco, creen Bob Esponja Sí, así como lo oye El buen cocinero del crustáceo cascarudo Es un brutal peleador El cual tiene combos bastante directos y formidables Como habilidades le pusieron una wild sense O sea, para esquivar Y una habilidad llamada la furia de Dios La cual sirve como un máximo poder básicamente Lo mismo que le ponen a todos Ahora bien, sus ataques son curiosos Tiene una onda de energía o ratio láser Mola el aura, ¿eh? Tiene un ki parecido a Black Madre mía, Bob Esponja, ¿a dónde vas? Super Burbuja Destructora Trazo ¿En serio también de Bob Esponja, tío? Lo paraliza, tú Madre mía, chaval Yo pensaba que lo había visto todo, ¿sabes? Ostras, tú ¿Ves? Eso es lo que yo decía Madre mía, está rotísimo, ¿eh? Es de otro universo Madre mía ¿En serio Hitler, tío? ¿Qué malditos locos? La verdad, este mod me parece sumamente interesante Por ejemplo, este personaje tiene golpes muy contundentes Y realmente efectivos Como curiosidad, miren Su agarre es el de los androides que absorben Absorben energía ¿Será esta una especie de referencia oculta o algo en la historia? Madre mía No lo sé Ustedes digan Ya te digo Debo admitir que se ve muy gracioso Me encantó su diseño Sin embargo, como que no tiene muchas técnicas haciendo referencias Pues, pues a él Ya que, por ejemplo, tiene una habilidad Que puede tomar su verbo de defensa silla Y sus ataques quietas de silla Y no ponerle la bazooka al general Pero no Le dejaron un rayo todo, todo, todo chavo La verdad Bueno, bueno Aceptable Madre mía El ataque de Freezer, tú El de 20, ¿eh? Qué loco, tú Está como Laura Su diseño está sumamente genial Idealmente de jugar con este singular personaje Guau Es muy divertido de usar, la verdad Su habilidad 1, teletransportación Desde el top No me golpe a mí Todos los monos locos tienen la teletransportación Por lo general Eso parece Madre mía lo que quita, tío, ¿eh? Chapulín ¿En serio, tío? ¿Han puesto un mod de Chapulín colorado, tío? Bueno, si es que se llama así Chapulín colorado, ¿no? No sé Es como Mr. Saddam, tío Es súper referenciada al show de Chespirit Ahora, aquí va lo mejor de todo Una habilidad se llama Antenitas paralizadoras Con las que, claro, pueden movilizar al oponente Pudiendo atacarlo libremente Sida como Que no, Juan de Cuny La cual eleva completamente nuestra salud El Chapulín Fue una técnica de acometida Llamada Más ágil que una Una magia ancestral Ah, convierte en chocolate Madre mía Qué barbaridad de monstruo La gente lo que se inventa, ¿eh? O sea, la gente lo que hace, tío Esto es una locura Y bueno, pues hasta aquí el vídeo, chicos Aquí está Hasta aquí la reacción Espero que os haya gustado Y nada Puedes dejar un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias!